Vaya miren, aquí estoy roleando las paredes. Y un tip muy importante que les voy a dar es que no agarren mucha distancia para rolear con el mismo rodillo. Pónganle suficiente pintura y lo más que pueden ustedes rolear con la pintura es la distancia de dos rodillos. De esa manera no se les marcará. Recuerden, siempre parejito. Eso ya se la saben. Girl painter, girl power. Nada de give up. Y es muy importante que no le pongamos exceso, pero tampoco cruda para que se marquen esas rayas de cebra. ¡No! Gracias.